El modelo OM es perfecto para los amantes del cuerpo triple cero que buscan una guitarra con una escala un poco más larga. La OM28 Modern Reluxe con una escala de 25.4 pulgadas se convertirá en tu mejor compañera debido a su comodidad y excelente sonido. Descubre el potencial de la fusión de lo moderno como los pines de metal líquido y la placa de fibra de carbono debajo del puente y lo tradicional como nuestro histórico Dovetail y el pegamento de proteína natural. Disfruta de nuestro sistema VTS que implementamos en la tapa de Abeto Sitka para darle la sensación y el sonido de una guitarra construida hace un siglo. Como todos los modelos de la serie 28 esta guitarra tiene lados y fondo de palo de rosa. La OM28 Modern Reluxe viene de fábrica con las cuerdas Martin Authentic Acoustic Lifespan 2.0 de calibre ligero y el estuche Play Hardshell. Está disponible con o sin electrónica. Para obtener más información de esta y todas nuestras guitarras visita nuestra página martinguitarmexico.com